Iniciamos la tarde con buenas noticias para el departamento. Con el personal de salud del Hospital Universitario del Valle se inició la aplicación de la segunda dosis de vacunas contra el COVID-19. De otro lado, por las labores implementadas en el Plan de Desarrollo Valle Invencible para disminuir la brecha de género, la gobernación del Valle del Cauca fue ganadora de un premio a nivel nacional. El departamento con el mejor plan de desarrollo que permite el avance de los derechos de las mujeres es el Valle del Cauca. Por la implementación de acciones para el empoderamiento económico, atención a mujeres rurales, así como la participación en política, entre otras características que contribuyen a la disminución de las desigualdades de género, la gobernación del Valle del Cauca ganó el premio Colombia sin techos de cristal en la categoría Mejor Plan de Desarrollo con Enfoque de Género. Este premio que nos ganamos fue al mejor plan de desarrollo en equidad de género a nivel nacional desde los 32 departamentos de Colombia, fuimos el número uno. Entre las acciones que fueron destacadas por organizadores del premio se encuentra la firma de los Pactos Mujeres Invencibles para garantizar el enfoque de géneros en 13 áreas. Construimos un capítulo que es transversal en todo el plan, donde el 10% de las metas del plan, que es la primera vez que se ve en un plan de desarrollo del Valle del Cauca, es para disminuir brechas entre hombres y mujeres. En medio de la premiación fue exaltada la labor que adelanta la gobernadora y su equipo de trabajo en el departamento. Una extraordinaria lideresa, nuestra gobernadora Clara Luz Roldán, desde que fue electa, vicepresidenta, ha hecho equipo de trabajo con nosotras para poder impulsar un sinnúmero de iniciativas en el Valle del Cauca. De esta forma, la administración departamental ratifica su compromiso y trabajo en pro de los derechos de las Vallecaucanas. La auxiliar de enfermería Sandra Milena Herrera, quien recibió la primera dosis hace 21 días, abrió de nuevo la jornada con la vacuna del laboratorio Pfizer en el Hospital Universitario del Valle. Señaló que hasta ahora no ha reportado ningún síntoma tras recibir el biológico. Fue bien, gracias a Dios, no sentí ningún malestar, no tuve nada, gracias a Dios, todo muy bien. Con el personal de salud del Hospital Universitario del Valle se inició la aplicación de la segunda dosis de vacunas contra el COVID-19. Médicos y enfermeros manifestaron no haber sentido ningún síntoma y le pidieron a la comunidad vacunarse. Confíen en que se vacunen, realmente lo que necesitamos es la inmunidad para poder salir de toda esta parte del COVID-19 y es la mejor opción, no tenerle miedo. Invito a toda la comunidad que por favor nos vacunemos, hasta que todos no nos vacunemos no vamos a estar todos a salvo. Lady Gallego Aguirre, enfermera coordinadora de vacunación del HUV, aseguró que durante toda la semana 1.780 médicos y enfermeros de la primera línea recibirán la segunda dosis. Con mucha expectativa para cumplir la meta que nos hemos forjado, en este primer grupo vamos a vacunar 468 personas para su segunda dosis y completar su esquema de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo con los directivos del Hospital Universitario del Valle, el personal de salud de la primera línea no ha tenido efectos adversos a las vacunas aplicadas contra el COVID-19. La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle del Cauca entregó 525 ayudas humanitarias para las familias afectadas por las lluvias de las últimas semanas. La asistencia está representada en kits de cocina, aseo, colchonetas, frazadas y mercados para 525 familias que debido a la lluvia reportada desde la semana pasada, se han visto afectadas por crecientes súbitas y remoción en masa. Esa asistencia humanitaria es la que nosotros podemos dar de acuerdo a la ley 1523 de 2012. Estamos en una etapa muy crucial, el inicio de la primera temporada de lluvia en Colombia y ha empatado con el fenómeno de la niña. Vamos a tener lluvias fuertes, seguimos muy pendientes con todos los organismos de socorros, con los consejos municipales de gestión de riesgo y haciendo campañas de prevención. Entre tanto, los integrantes de los organismos de socorro, al igual que los coordinadores municipales de gestión del riesgo, implementan los planes de mitigación y atención ante probabilidad de las lluvias en el departamento. En el Plan de Reactivación Económica del Valle Invencible, la nueva ley de turismo servirá para mejorar la promoción y competitividad de la región gracias a los múltiples beneficios que ofrecerá para los empresarios golpeados por la pandemia y para los turistas, según lo explicó el secretario de Turismo del Valle, Julián Franco. Vamos a tener una suspensión de la sobretasa de energía por todo el año 2021, también vamos a tener una reducción en la sanción que se le cobra a los empresarios que no han renovado su registro de nación de turismo hasta el mes de marzo. Va a haber una reducción al 0% del impoconsumo por todo el año para las personas que salen a comer a restaurantes y por otro lado también para las personas que viajen van a tener una reducción del 19% del IVA al 5% del IVA en todos los tiquetes aéreos. Durante su visita a Cali, el viceministro de Turismo, Julián Guerrero, quien socializó con gremios y autoridades locales y departamentales los alcances de la nueva ley, ratificó que el Gobierno Nacional y el Gobierno del Valle trabajarán de la mano por la sostenibilidad de la economía turística de la región. Ha sido una oportunidad también para abrir las inquietudes, preocupaciones del sector y para que podamos trabajar articuladamente con la región en temas de competitividad, promoción y mejora de la infraestructura turística. La ley del turismo entra en vigencia justo cuando se estima que en este 2021 aumenta en un 30% la llegada de turistas al Valle del Cauca. Hola, soy Marta Lucía Lucuara, hace 50 años trabajo aquí en la Galería del Porvenir. Yo vendo jugos naturales y el que más me piden es el jugo de orojo. Voy a hacer el jugo de orojo. Dice que es afroisiaco, ¿no? Lleva hielo, lleva leche, la cola granulada, el borojo, el brandy, el vino y la miel. Ahí está, un exquisito jugo de orojo. Con este puesto, he trabajado 50 años, he levantado a mis cuatro hijos, les hago estudio, techo y a mis tres hermanas. Por eso me considero una mujer invencible. ¿Puede darme COVID después de aplicarme la vacuna? No se sabe, es mejor pensar que sí, porque depende del tipo de la vacuna que venga. Es muy rápido decirlo en este momento. Estamos empezando con la vacunación a nivel global, a nivel de todo, en el mundo, en todos los países. Depende de la vacuna. Tenemos vacunas que son de dos dosis, con unas ciertas efectividades, otras que son de una sola dosis, que también han llegado al país y cada una tiene un rango de efectividad diferente. Por lo tanto, es mejor prevenir, vacunarse, utilizar tapabocas y seguir en todas las indicaciones que han dado a nivel internacional sobre el distanciamiento social, el uso de tapabocas y la desinfección de manos. Gracias por estar conectados con el Valle. Y recuerde ingresar a nuestra página web www.valledelcauca.gov.co para ampliar estas y otras noticias de la región. www.valledelcauca.gov.co.co